¡Hola! 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 ¡Hola Panamá! Estamos aquí una vez más en el Aji de Tu Vida, arrancando así, ahí con buena música. Y me encanta porque está Simón el hombre que me alimenta y me trata bien. Alexis, si tú no lo queremos, pero ustedes saben, ¿cómo puedo decir? Afortunadamente a veces él tiene cosas que hacer mentiras. Alexis, te amo. ¿Cómo está mi vida? Buenos días. Todo chévere. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Mira. Se perdieron la tanda de Plena Vieja aquí en Ante. ¡Qué locura! Y había una poesía y una cosa desatada en este estudio. ¡Buenísimo! Que Pablo Colón se queda corto. Te estaba preguntando hace un rato que qué estabas cocinando. Y lo que más me gusta es que yo digo, cuando me preguntan, Marcela, ¿qué vas a cocinar? Odito, ¿qué vas a cocinar? Espagueti, arroz con pollo, no sé, un porotito y una cosita. ¿Y qué fue lo que me dijiste tú que vas a hacer el día de hoy? Un atún en cama de zucchini y berenjena con ragú de tomate seco y hongo. ¡Chau, bestia! Dale, ¿no? Esa es como trabalengua. Dale. Atún en cama de zucchini y berenjena con ragú de tomate seco y hongo. Sencillo, facilito. Atún en cama de zucchini con ragú de berenjena y zucchini con ragú de tomate seco y hongo. Dale, no, dale. Se le perdió. Última oportunidad para la niña. Atún en cama de zucchini y berenjena con ragú de tomate y hongo. Atún en cama de zucchini y berenjena con ragú de tomate y hongo. ¡Vaya la vida! No me lo aprendí. Buenísimo, buenísimo. ¿Sabes qué? Mejor vamos a dejarme aquí por acá con este trabalengua. En algún momento lo anoto y les digo que vamos a cocinar el día de hoy si es que me lo aprendo. Y mientras, pues vamos a ver qué están haciendo las chicas. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ya me aprendí. Estamos trabajando ya. La cuestión es que yo no sabía que era ragú, así que ya me explicaron y ya me sé el nombre de la receta. Y no la voy a hacer porque, ¿sabes? Después me enredo, después dicen que la pelea es bruta y etcétera, etcétera. Y vamos a dejar eso. Ok, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos preparando la salsa. Ragú de tomate y honguito. Tenemos un poquito de aceite de oliva. Hicimos un sofrito con un poquito de cebolla y un toquecito de ajo. Y agregamos nuestros honguitos picados, si tú lo ves, como en unos cubitos y un poquito de tomate fresco. Ok, ¿sabes qué? A mí lo que me molesta es que yo no tengo como la curiosidad cuando estoy en casa de hacer todas estas cosas. Y siempre hago como que lo mismo, lo mismo, lo mismo. Te dije que me voy a meter en tu Instagram. Por favor. Porque ya me soplaste que montas las recetas. ¿La de la vez pasada la montaste? ¿Cuál era? La verdad no recuerdo. Rompeme el corazón, no la montaste. La de los pimentones y los choricitos. No, esas las montaron fue en las páginas del ají. Ahí, ahí, ahí. Ya lo saben. Ahí está toda puesta con el video y todo. Y ahí puede ver usted entonces la receta. Ey, Maffer, te felicito. Las redes están en bomba. La gente está diciendo, dice, oye, ¿qué está pasando con las redes de ají? Que siempre le sale, parece que la gente en el feed y qué tal. Claro, pues, que estamos en algo. Sí, activadas. Sí, buenísimo. Aparte de eso, las recetas. Mucha gente me dice, y también de parte de Alexis, pues, me pedía las recetas y qué tal. Ya él tendrá, pues, su sitio donde está montando las recetas. Pero, Titi, yo necesito, necesito varias. Porque lo interesante es que lo puedan hacer. Y cocinar lo mismo, sí. Lo que hablábamos ayer es también que cuando. Y esto es súper fácil, mira. Sí, 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 mamá, ayudante, estrella. Dicen que si Marcela lo hace cualquiera puede, así que usted dele. Lo que conversábamos ayer es que tenemos que tratar también, si compras ciertos ingredientes, tratar de utilizarlo. Entonces, nuestra receta, compraste el hongo para hacer esta, puede decir, te queda la otra mitad del paquete, luego haces una cremita de hongo, haces unos hongos salteados para alguna otra proteína. Es muy caliente, ¿ah? Bueno, está, está. Acuérdate que esta estufa es traba de Boston. Ah, la estás poniendo con calma. En un momentito, exacto. Si no, nos va a dañar la salsita. Esto, tú ves, algo muy fresco, muy liviano. Casi listo, nada más nos va a faltar, si acaso, un toquecito de sal y pimienta más. Y esto va a ir por encima de nuestro atún. Ya tenemos los vegetales listos y esto, para compensar el plato descadente de ayer, nos va a molar y estoy. ¿Qué hiciste tú ayer, Bena? Ayer hicimos el pie de papa, bacon y queso con pollo en crema de cuatro quesos. Te la perdiste. Estaba, pero... Estaba mismo, yo me imagino, este hombre, señores, cocina, ustedes no tienen idea. Y lo mejor de esto, por ejemplo, esta, es que puedo, los hongos, por ejemplo, a mí no me gustan. Pero con esta receta creo que los disimulo bastante. Cuéntame algo, ¿no te gustan por qué? Por el aspecto físico. Ahí está, no lo has probado. No tienes idea cuánta gente a mí me dice, no me gusta tal cosa, pero lo has probado. No, es que se den rarito. Pruébalo, a lo mejor sí te gusta. El aspecto físico, pero mira, con este aroma que tiene, señores, qué aspecto físico ni qué aspecto físico. Vamos a la mesa, porque ya está Giovanna por allá con los invitados. Corresponde hacer el control de calidad, Simón. Y ya estamos listos. Ya estamos perfectamente listos por acá. Ajá. A ver, estamos ahí poniendo nuestro atún. Ya tenemos los vegetales. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Pusimos entonces nuestra berenjena. Exacto, tenemos la berenjena con los zucchini. Los salteamos un poquito, luego le pasamos un chorrito de aceite de oliva. Y le ponemos nuestro ragú de hongos y tomate. Y estamos listos. Ya yo te tengo el tenedor y el cuchillo ahí cerca. La hierbita de la taquilla, como dice Marcela. El que quiera pueda degustar. No puedo con esto. Chef, repítame el nombre de la receta de hoy. Tenemos un atún en cama de zucchini y berenjena con ragú de tomates y hongos fresco. Esto es rápido, saludable, light. Los va a llenar porque créeme, si tú te logras comer todo este plato, te va a llenar. Yo creo que podemos compartir para dos. Exactamente. Y por aquí se nos acerca alguien. Yo estoy pensando que... Se van acercando al área. Yo no sé por qué se está acercando cierta persona. Está invadiendo el territorio de la cocina. Bienvenida, bienvenida. La chica viene con la invasión. Pero lo que ella no sabe es que ya yo me voy. Estamos listos. Bueno, es que es mucho para ti. Hay que cuidar la figura. Compartan, compartan. Así es, así es. Pero bueno, es súper fácil realmente. La verdad que sí. Y como les dije, puede ser este ingrediente que te queden. O haces una receta y luego utilizas, si no tienes zucchini o berenjena, utiliza zanahoria, utiliza apio, utiliza alguna otra cosa, brócoli. Y lo vas haciendo de la misma forma y vas cambiando. Una vez lo haces con atún, otra vez con pollo y así vas experimentando y te vas soltando a la cocina. Así. Mira, la señora tuvo que devolver el plato porque nosotros nos vamos a la mesa porque vamos con nuestro próximo tema. Y adivina, ¿quién se queda en la cocina? ¡Esta!